Muy bienvenidos amigos a nuestra transmisión en esta hora vamos a orar para dar comienzo poderoso Dios que estás en los cielos en esta hora queremos alabarte queremos darte gracias por tu misericordia por tus cuidados por tu bondad gracias también por tu santa palabra porque es luz para nuestro camino queremos pedir tu bendición al meditar en ella que tu santo espíritu pueda guiar nuestros pensamientos sea tu santo espíritu nuestro maestro nuestro consejero nuestro guía en todo momento en el nombre de Jesús oramos Señor pidiendo en tu misericordia te acuerdes también de nuestros amigos de nuestra lista aquellos que están enfermos aquellos que están atravesando por una situación difícil familiar personal de soledad de depresión de tristeza de quebranto de salud Señor te ruego en el nombre de Jesús que acompañes a nuestro hermano Tomás Pérez para que lo fortalezcas lo llenes Señor de confianza y le des también el alivio que necesita te ruego Señor por José Samarrón por Lourdes por la cirugía que tuvo Señor que tú la acompañes en su restauración por Alma por Rubí por Alto por Shelly López por la familia Santos Contreras por Marían la niña que está enfermita Señor queremos pedirte que te acuerdes de ella también te pedimos Señor que te acuerdes de Sandra Torres por su problema con su riñón por Dioni para que continúes restaurándola por Ruichi por Vicenta por María Isabel por Nayeli oh Dios te queremos agradecer por escucharnos por los milagros que ha sobrado en sanar y restaurar a muchos de nuestros hermanos y hermanas en la fe muchas gracias porque nuestros amigos han sido restaurados y sanados gracias Señor por tu amor gracias por tu poder gracias por tu misericordia Señor hay otras personas que siguen pidiendo porque te acuerdes de sus seres queridos sana y restaura Señor al enfermo y Padre bendice ayuda a nuestros médicos a todos los enfermeros que están enfrente Señor de la batalla sana a los enfermos Padre de cada hospital ten misericordia de las familias que han perdido un ser querido y Señor trae esperanza a nuestro mundo afligido quebrantado a este mundo Señor que perece en la oscuridad en el dolor y en la tristeza Padre ahora te pedimos Señor que nos manifiestes tu gloria y tu poder háblanos al corazón fortalece nuestra paz y nuestra fe en el nombre de Jesús lo rogamos y el pueblo de Dios dice amén amén y amén bien vamos a meditar en la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 30 Isaías el capítulo 30 versículo 21 Isaías capítulo 30 versículo 21 Vamos a leer juntos Isaías capítulo 30 versículo 21 cuando dice entonces tus oídos oirán a tus espaldas entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga este es el camino andad por él este es el camino andad por él en nuestra vida se van a presentar caminos caminos que van a intentar de darte una solución o que van a aparentar ser una solución esos caminos el camino del dolor el camino del desánimo el camino el camino de la tristeza el camino de la derrota el camino del pesimismo el camino de la queja el camino del chisme el camino del pecado el camino del placer el camino bueno esos son caminos fáciles que la gente opta en meterse en la depresión en la soledad en sentirse o hacerse víctima pero esta tarde vamos a mirar juntos cuál es el mejor camino claro de antemano el camino correcto el mejor camino es dios el camino vamos a encontrar que este camino correcto el camino verdad verdadero nos va a llevar a la paz al camino el camino verdadero nos va a conducir a la paz a la alegría a la devoción a la fe a la confianza al gozo al optimismo a la seguridad al perdón finalmente la salvación bien isaías 42 16 isaías capítulo 42 versículo 16 isaías 42 16 dice el señor promete y guiaré a los ciegos nota el camino el camino es para aquellos que pues no saben conducirse solos es el camino que que ayuda pues aquellos que no se sientan capaces de guiarse por ellos mismos bueno en sentido esto es todo esto es sentido figurado todo esto es sentido espiritual pues porque nosotros podemos pensar de que estamos sanos que no tenemos ceguera pero que espiritualmente como está nuestro ojo de fe espiritualmente tenemos seguridad estamos confiados de que el señor está al frente estamos seguros de que somos salvos estamos seguros de que nuestro carácter ha sido cambiado transformado renovado estamos seguros de que nuestra vida ha sido impactada por la palabra de dios bueno esa pregunta usted estimado oyente querida hermana y amigo tiene la respuesta pero el señor dice aquí en isaías 42 16 y guiaré a los ciegos y guiaré a los ciegos por camino que no sabían los haré andar por sentas que no habían conocido oh y no es algo que de repente descubrimos no es algo cuando nos ponemos en las manos de dios cuando buscamos a dios encontramos el camino y él nos va guiando por la vereda verdad quizás pequeña angosta pero ese es el camino de dios el camino correcto no es un quizás un camino lleno de pétalo de flores lleno de cantos de aves quizás en ese camino es una apuesta el camino de dios puede ser una un camino pedregoso pero sabes es el camino que dios ha escogido para salvarte es el camino que dios ha escogido para pulir tu fe es el camino que ha escogido el señor para caminar contigo porque de otra manera hay otros caminos como ya mencionamos el camino más fácil el camino de la del del alcohol de la droga de los placeres del pecado caminos fáciles que están ancho toda pachanga toda pura fiesta ese es el camino equivocado el camino del mal el camino de satanás y ese dice dios hay caminos y al hombre le parecen justos correctos pero su final es camino de muerte y por ese camino pues no queremos andar sino el camino de dios sígueme dice aquí la palabra de dios isaías 42 versículo 16 y guiaré a los ciegos por camino que no sabían los haré andar por sentas que no habían conocido delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz mañana quizás vamos a tratar este tema sobre qué es andar en luz cómo podemos saber si estamos en luz o estamos en tinieblas es bueno saber eso también pero hoy vamos a centrarnos en este camino que dios nos quiere mostrar este camino que dios nos invita a caminar en él y por él entonces en este camino delante de nosotros cambiaré dice cambiará el señor las tinieblas en luz y lo escabroso nota lo difícil camino escabroso el camino pedregoso en llanura no sé si a ti te gusta caminar si te gusta escalar montañas o caminar verdad es hacer caminatas en los parques o en las montañas al principio cuando uno comienza a caminar por ese camino verdad que lleva a la cima de la montaña es difícil parece parece ser que nos falta el aire parece que nos sentimos súper cansados a la mitad de la milla verdad todavía faltan cinco o hasta diez kilómetros o millas de distancia si no estamos acostumbrados vamos a sentirnos que ya nos falta el aire que ya que queremos tomar agua por la siente verdad que tenemos pero a medida que avanzamos y lo vemos volvemos a verdad a hacer una y otra vez nuestros cuerpos o sea nuestra pierna va agarrando forma va haciéndose más fuerte cada vez más dios es el que hace que nuestros pies se mantengan fuertes hace que nuestra fe se mantenga firme hace que nuestra fe nuestro camino sea fácil de caminar cuando tenemos confianza en él cuando hemos depositado todo nuestro ser en las manos del señor sigue diciendo estas cosas o estas promesas estas cosas las haré y no los desampararé qué promesa tan maravillosa isaías 42 16 vuelvo a leerlo y haré a los ciegos por camino que no sabían les haré andar por sentas que no habían conocido delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura o en plano estas cosas las cumpliré las haré y no los desampararé en otras palabras en este camino dios estará contigo dios estará a tu lado dios estará en el control dios te acompañará si él te dará la sabiduría para tomar la decisión correcta él te ayudará para que digas no a las cosas malas de este mundo para que digas no a los caminos equivocados del alcohol del cigarro de los placeres de este mundo bien si seguimos adelante vamos a buscar un poquito más adelante isaías 58 11 isaías capítulo 58 versículo 11 y dice la palabra de dios jehová quien dios jehová te pastorará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan si en este camino vas a ver la misericordia de dios la bondad de dios vas a encontrar que él es el mejor amigo el mejor consejero la luz que necesitas para tu camino el descanso que necesitas en medio de la tristeza en medio de los caminos verdad de la soledad de la depresión de la ansiedad de de lo que verdad se ve en los caminos de este mundo si eres tan amable acompáñame al libro de salmos 25 8 salmos 25 8 salmos 25 8 salmos 25 8 expresa lo siguiente y leeremos también el versículo 9 salmos 25 8 bueno y recto es jehová por tanto él enseñará a los pecadores el camino mira dice que es por la voluntad de dios porque él es bueno va a mostrar el camino el camino como ya mencionamos el camino de la de la fe el camino de la paz el camino de la confianza el camino de la seguridad el camino de la vida eterna el camino del perdón el camino de la felicidad total bueno y recto es jehová por tanto él enseñará a los pecadores el camino versículo 9 encaminará a los humildes por sus consejos por el juicio y enseñará a los mansos su carrera yo te invito para que vayamos al señor y sigamos este camino que él trazó para nuestra vida y recorremos o caminemos en esta vereda en este camino que él trazó para nuestra vida a fin de que cada día conozcamos cuál es el propósito y la razón de nuestra existencia este camino se llama Jesús quien dijo yo soy el camino la verdad y la vida si el camino no es una cosa a veces pensamos que la casa verdad es el camino a la felicidad o el tener uno, dos, tres, cuatro carros bonitos es el camino de la felicidad o de la alegría no, no, no el camino se llama Jesucristo es una persona cuando descubramos ese camino entonces seremos completamente felices estaremos satisfechos estaremos contentos tendremos paciencia seremos amables tendremos fe seremos diferentes seremos cristianos alegres sí pero cuando no estamos en ese camino de Jesucristo verdad si no estamos en él si no caminamos en él si no lo buscamos claro la desesperación nos va a tomar de sorpresa nos vamos a llenar de pánico nos vamos a angustiar nos vamos a desanimar nos vamos a sentirnos enfermos derrotados etc 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 entonces al leer Isaías capítulo 25 versículo 8 y 9 recordemos que Dios es bueno y es recto por tanto él mismo nos enseñará el camino y va a encaminar también a los humildes y que más él va a enseñar a los mansos su camino su carrera entonces el señor nos va a ir mostrando el camino señalándonos el objetivo señalándonos la meta cómo debemos de vivir cada día y cómo llegaremos finalmente a la meta final la patria celestial vamos a orar para terminar y quiero invitarte para que con humildad le pidamos al señor sabiduría para tomar decisiones correctas vamos a orar padre celestial en esta hora queremos darte gracias por tu palabra queremos señor aprender a seguir por tu camino queremos señor caminar a tu lado queremos poner nuestros ojos en este camino que es Jesucristo la verdad el camino de la paz el camino de la felicidad verdadera el camino del gozo el camino de la fe de la confianza el camino de la vida eterna gracias señor porque nos amas gracias porque nos hablas gracias porque nos instruyes gracias porque un día regresarás por nosotros conduce señor nuestra vida cada día danos la fuerza danos la paz danos la salud danos el optimismo que necesitamos señor para salir cada día más que vencedores que señor cada uno de nosotros sintámonos nos sintamos como guerreros como fieles soldados señor que demos un testimonio fiel a nuestros seres amados a nuestra casa a nuestros hermanos a nuestros amigos nos ponemos en tus manos guíanos condúcenos por tu camino llévanos de la mano muéstranos tu gloria y tu poder aumenta nuestra fe y señor contesta nuestra oración por nuestra lista de oración muchas gracias por escucharnos en el nombre de jesús oramos y el pueblo de dios dice amén amén fuertes abrazos bendiciones nos miramos mañana en esta transmisión a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana